Hola amigos, soy Julio del Pollo Restrepo, piloto de Freestyle Motocross y bueno, llevo aproximadamente unos 6 años practicando freestyle y ahora ya montando en 450, una motocicleta cuatro tiempos, bueno, tratando de hacer lo mejor, lo que más me gusta, hasta mi pasión, un saludo para toda la gente de Elite Sport, chao, chao.